Yosimar Prada y contesta Iván René Becerra. Piqué ya Piqué, 52 años de historia. Adelante caballero, empieza Yosimar Prada. No, 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 empieza Iván René Becerra. Versiando no hay quien me pare, porque estamos en mi tierra. Versiando no hay quien me pare, porque estamos en mi tierra. Pa' que diga en Casanares, perdí con Iván Becerra. Pa' que diga en Casanares, perdí con Iván Becerra. Hoy ante Valledupar, me voy a quitar el sombrero. Hoy ante Valledupar, me voy a quitar el sombrero. Lo saluda Yosimar, soy un coplero llanero. Lo saluda Yosimar, soy un coplero llanero. Pero mi mente describe, todo el mundo lo está notando. Pero mi mente describe, todo el mundo lo está notando. Siga usted contrapunteando, que para versear no sirve. Siga usted contrapunteando, que para versear no sirve. Y lo digo y no desmayo, eso sí, oiga el primito. Y lo digo y no desmayo, oiga sí, oiga primito. Me tiraron este gallo, pero lo mató un pollito. Me tiraron este gallo, pero lo mató un pollito. El pollito perdió aquí, con rey de los festivales. El pollito perdió aquí, soy rey de los festivales. Porque este Espíritu González no es el que me gana a mí. Porque este Espíritu González no es el que me gana a mí. Ahora mismo lo detallo, y mi prosa compagina. Ahora mismo lo detallo, y mi prosa compagina. Que tiene pluma de gallo, pero sangre de gallina. Que tiene pluma de gallo, pero sangre de gallina. Todo el mundo lo está viendo, de que sí tengo virtud. Todo el mundo lo está viendo, de que sí tengo virtud. La gallina quieres tú, y hoy vaya a salir corriendo. La gallina quieres tú, y hoy vaya a salir corriendo. Lo digo y no me desmayo, porque usted se equivocó. Lo digo y no me desmayo, porque usted se equivocó. Sepa que lo correció, en la tarima este gallo. Sepa que lo correció, en la tarima este gallo. Y con esa, su presentación, Iván Menéndez Cerva y Yostimar Prada. Buenas noches, que viene desde la tierra de Adela. Vamos, doctor Atengágenes. Vamos, doctor, con otro concursante. Número para el jurado calificador.